Música Mazatlán, Sinaloa, en atención a reportes ciudadanos, ayer por la noche, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Militar aseguraron 30 porciones de droga que estaba lista para su venta al menudeo en calles del fraccionamiento Santa Fe. Lea también, turista sufre insolación en el faro del puerto Los datos indican que el convoy de efectivos circulaba por la calle Santa Mónica a casi esquina con San Agustín del asentamiento mencionado, cuando se percataron que una persona al momento de ver las patrullas, huyó del sitio en donde estaba dejando la droga. Lea también, hayan cuerpo sin vida en carretera a el reventón el grupo de policías al ver que no podía darle alcance, registró lugar encontrando una bolsa negra de plástico, en cuyo interior había 30 sobres transparentes conteniendo todos y cada uno de ellos, una sustancia cristalina con las características propias de la droga conocida como cristal. Todo fue asegurado y llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán e inmediatamente puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Recibe notas de Mazatlán en WhatsApp en esta nota.